¿Por qué? Porque el fuego de tu boca ya no quema ¿Por qué no entiendes como antes mis problemas? ¿Por qué no escuchas como entonces mi poema? ¿Por qué? Porque si quiero acariciarte te retiras ¿Por qué tus ojos en los míos no se miran? ¿Por qué mis celos ni siquiera te lastiman? ¿Por qué? Porque tus manos ya no juegan en mi pelo Ni con las mías yo acaricio el terciopelo De tu ardiente y salvaje candidez Porque está frío lo que ayer fue ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos Te siento más distante cada vez ¿Por qué? Porque si quiero acariciarte te retiras Porque tus ojos en los míos no se miran Porque mis celos ni siquiera te lastiman ¿Por qué? Porque tus manos ya no juegan en mi pelo Ni con las mías yo acaricio el terciopelo De tu ardiente y salvaje candidez ¿Por qué? Porque está frío lo que ayer fue ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos Te siento más distante cada vez Porque está frío lo que ayer fue ardiente fuego Ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos Te siento más distante cada vez Que está frío lo que ayer fue ardiente fuego Y ya no se elevan tus plegarias con mis ruegos